Hola amigos de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar la lectura correspondiente a tus energías presentes. Vamos a comenzar, vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Libra, hay un mensaje que probablemente no haga sentido con todas las personas, obviamente. Recuerda que son lecturas generales y las predicciones o como tú le quieras llamar, las visiones o canalizaciones, no siempre va a ser para todo. Cuando estaba dándole vibración a las cartas con el cuenco, me dicen que hay una presencia cerca de ti que es un tanto molestosa, no es muy agradable. Probablemente algunas personas de Libra han sentido, me dice el maestro, en el baño puede que tú hagas un aseo completo y de todas maneras queda un olor un poco extraño. Probablemente está como pegado en un rincón de tu casa o en una parte de una pared. Otras personas sienten un olor como a un trapero o un paño húmedo que quede con algún olor de muchos días o algo así. Hay personas que sienten un olor extraño. Probablemente no encuentres nada podrido en tu casa y el olor está igual. Entonces habla de una presencia. De hecho se me apareció algo mientras estaba dando la vibración del cuenco a las cartas y es un espíritu de bajo astral. Entonces hay que envolverlo, dice el maestro, en amor. ¿Cómo lo puedes hacer? Es enviar amor. Puedes poner música de relajación o buscar una música de vibración alta de una frecuencia que tenga una frecuencia alta en YouTube o si tienes Spotify, etc. Buscar una melodía que tenga una vibración alta y envolver esa energía, que es una energía de bajo astral, que está representada en este espíritu de bajo astral, envolverla en amor, pedirle que vuelva a la luz o que pida ver la luz para que se vaya, para que invitarle a que se retire de tu hogar. Probablemente también vayas a otro lugar y sientas el olor solamente tú. Entonces hay algo ahí que te persigue, hay algo ahí que probablemente esté molestando. ¿Cómo se pegó? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo entró? Me hablan de una situación que viviste hace un tiempo atrás, de una discusión donde lamentablemente bajaron un poco tu defensa o tu energía y por ese filtro que dejaste de una baja frecuencia entró este espíritu. Pero me dicen que había otra persona que lo tenía. Es como que se traspasó, se cambió. Lo que pasa es que lo que yo tengo entendido por lo que han enseñado personas que saben del tema, lo que enseñan es que cuando un espíritu de bajo astral está con una persona y esa persona no le obedece, no le hace caso, se retiran. Y como no pueden entrar a molestar, se retiran y buscan a una persona que esté vulnerable para poder hacer y deshacer con esa persona. Entonces siento que está recién. Esto no es algo que esté muy avanzado. Por lo menos no lo siento que sea agresivo, pero sí expele un olor hediondo, como muy podrido, muy asqueroso. Entonces eso está ya fatigando, molestando. Es algo que no te permite estar muy bien del todo. Así es que hay que retirarlo, porque ese espíritu probablemente traiga algunas complicaciones de enfermedad. Así es que hay que retirarlo. Simplemente orando, subiendo la vibración, tú manteniéndote firme. Eso es lo más importante. Pensamiento positivo, energía positiva. No dejarte amedrentar, porque ellos cuando ven la vulnerabilidad es donde más entran. Así es que en ese sentido hay que subir la vibración. Como dije al principio, esto no va a ser sentido para todos. Así es que las personas que se sientan identificadas, tomar estos consejos para ayudarse a sí mismos. Bien, vamos a conectar con el tarot. Vamos a ver qué mensaje adicional tienen para ti. Se dio vuelta el rey de bastos. Vas a entrar en una etapa libre donde vas a necesitar mucha energía positiva, rodearte de personas positivas. Vas a tener que hacer un cambio con respecto a las personas con las que más pasas tiempo. Probablemente estás pasando más tiempo con personas que hablan muchas cosas de bajo astral. Como, por ejemplo, estar hablando mal de alguien, hablar siempre negativo. Estás rodeado quizás de personas que solamente hablen de problemas, de quejas. Y eso lamentablemente ya te está como envolviendo en una energía un poco baja. Eso también tienes que tener cuidado, porque siento que puedes participar también de ese tipo de conversaciones. Y eso también te va a provocar o jaquecas, que no te estás dando cuenta. Jaquecas, dolores musculares, cansancio, dolor muy fuerte en la planta de los pies. Algunas clavadas por ahí en la planta de los pies también. Porque estás absorbiendo. Estás un poquito vulnerable. Hay mucho filtro que dejan entrar estas energías bajas. Lo que puedes hacer para protegerte, en primer lugar, es alejarte o cambiar el tema, tratar de cambiar el tema o tratar de no participar en conversaciones donde estén hablando mal de otra persona. Eso es prácticamente entrar en una baja vibración. De otra forma, es ver cosas que a ti te suban el ánimo o escuchar música que te suba el ánimo. Mantener una energía en vibración más elevada. Vas a tener que trabajar mucho lo que es la energía. El Rey de Basto me muestra que debes estar más consolidado o más firme a la hora de tomar decisiones. Porque hay momentos, Libra, en que te debilitas muy rápido por cosas externas. Más que por cosas tuyas. Probablemente, me dice el maestro, que no estás viendo parte de cosas, o sea, cosas tuyas que están dentro de tu núcleo familiar, no las estás viendo del todo por estar pendiente de los demás, por estar pendiente de otras cosas. En ese sentido, tienes que tener precaución porque probablemente la baja energía que tienes también puede ser porque te estás preocupando mucho de problemas ajenos y no te estás preocupando de ti. Quizás estás ayudando a los demás, pero dejándote de lado tú mismo, tú misma o a tu familia. Ahí vas a tener que hacer un equilibrio porque la ayuda siempre se debe hacer con una base sólida, equilibrada, y para eso tienes que estar bien tú primero, sin descuidar tu núcleo para poder ayudar a los demás. Luego tenemos, mira, el cinco de copas habla de tristeza, nostalgia, hay un vacío muy grande en tu interior. Tu corazón tiene un vacío muy grande por la lejanía de una persona, por no estar con alguien. Por un lado veo que hay un duelo de por medio que alguien hace muy poquito partió de tu lado, se fue ya a descansar al hogar que nos espera a todos de nuestro padre. Y otras personas están viviendo un duelo bastante complejo por alguien que se fue de la casa, por alguien que se distanció de ti, por alguien que no te permiten ver. Hay una tristeza bastante grande. Hay un sufrimiento y un dolor que Libra no lo quiere entender, no lo puede ver, o estás muy en el inconsciente viviendo este dolor. Esto significa, Libra, que para que tú puedas entender el dolor del lado consciente, tienes que aceptar el dolor en una etapa, no hoy ni mañana, sino que cuando tú quieras activar tu consciente lo vas a hacer de una manera innata, dice el maestro, no te va a costar nada. Pero hoy en día estás viviendo un duelo a tu manera y es totalmente respetable, sea cual sea el motivo, pero en algún momento vas a pedir ser consciente del para qué o del por qué estás viviendo esa situación. Vas a tener la respuesta y es en ese minuto cuando te vas a hacer consciente, entenderás el proceso, vas a extraer el aprendizaje, la lección y vas a avanzar. Hay una fe dentro de este duelo que tú tienes ahí como un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque tú sabes en tu inconsciente que debes tomar el tiempo necesario para vivir ese duelo, ese dolor, esa pena, pero también sabes de que en algún momento vas a recuperar la fe, de que volverás a creer, de que volverás a despertar y que sacarás ese luto de tu vida porque ya lo entendiste y lo procesaste. El duelo que vas a llevar después va a ser desde otra perspectiva, desde el lado más consciente, lleno de amor. Vas a seguir enviando amor a tu familiar o a esa persona que se alejó de ti, pero en base al entendimiento. Hoy en día, hoy por hoy, estás viviendo un duelo desde el dolor, pero desde el lado inconsciente. Así es que es un proceso que se respeta, cada ser humano vive su duelo a su manera. No podemos acelerar, no podemos obligar a alguien que salga de un duelo cuando él o ella no quiere. Debemos respetar aquello. Si la persona quiere salir de ese duelo, uno debe ayudar en base a lo que sepa, en base a lo que haya vivido. Por ejemplo, tú quizás digas, yo no entiendo mucho lo que pasa después de la muerte, pero sí he vivido un duelo y sí te puedo aconsejar cómo vivir ese duelo. Eso es una gran ayuda porque hablas desde tu experiencia. Entonces, también veo otra cosa. Hay personas de Libra que quizás están bien, pero hay alguien muy cercano a ti que no lo está pasando bien y está viviendo un duelo demasiado doloroso, extremadamente aterrador, algo que desgarra el alma y no sabes cómo ayudar. Ahora, siento que lo único que puedes hacer es vigilar a esa persona, contener, no sacarle los ojos de encima en el sentido de que estar lo más tiempo posible con él o con ella o dejar a alguien a cargo en caso que tú no puedas estar porque siento que es una depresión de esta persona muy profunda y un poquito al extremo, un poquito más depresión profunda de estas que son un poco al límite, que hay que tener cuidado. Luego tenemos el 7 de espadas. Hay alguien que se fue de tu lado, pero te traicionó antes de irse. Hubo una traición o hay alguien que está traicionando a alguien que tú quieres mucho y tú lo sabes. Entonces, hay algo, Libra, hay algo que no te permite un descanso. Tu mente está trabajando mucho con respecto a una situación puntual. Por ejemplo, quizás más de alguien va a decir es una lectura negativa. No es una lectura negativa porque se está revelando, se está mostrando, se está poniendo en un escenario situaciones ocultas que se están manifestando y que probablemente Libra no se está dando cuenta porque estás en un estado inconsciente. Por algo existen canales de ayuda a través de cartas para poder aclarar ciertos puntos que están en la oscuridad. Entonces, lo que veo es que, por un lado, lo que acabo de decir, alguien te traicionó antes de irse. Pero para otras personas de Libra, sobre todo los que tengan sol, luna o ascendente en Libra, cuidado con una persona en particular que llegó o está en tu vida. Llegó hace poco o está hace mucho tiempo, da igual, pero tiene una característica especial. Es una persona que no tiene mayores responsabilidades y es una persona que no toma en serio la vida. Y es una persona que probablemente se ríe por todo, jajaja para allá, hace cariñito y después se va de tu lado y se va a hablar con el enemigo. Y después viene a hablar contigo y después vuelve a hablar con el enemigo. Esta persona tiene un contacto directo con una persona a la cual tú por nada del mundo quieres que sepa de ti o por nada del mundo quieres tener contacto, ni saber, ni que él sepa o que ella sepa de ti. Entonces hay alguien que es el puente entre lo que tú no quieres en tu vida y tú. Entonces ahí tienes que tener cuidado, Libra. Porque es una persona que es muy simpática, muy entrante, en el sentido de que engancha muy fácilmente con la gente. Pero no es alguien del todo para confiar. Ten cuidado. Por algo existen cartas muy positivas, pero también cartas que nos advierten de cosas y esta es una de ellas. Cuidado también con tus pertenencias, donde quiera que vayas. Cuida mucho tu bolso, tu cartera, si andas con mucho dinero. Trata de no ir solo, pedir resguardo, ir un día que no haya tanto público en el banco. Cuidado con lo que vayas a firmar. Esta carta es un tanto que te avisa de las traiciones, de robo, de cosas que puedan ponerte en peligro. Por eso, mucha atención donde quiera que vayas. Ve con algo seguro. Si tienes que guardar mucho dinero en algún lugar, ve con un bolso, una cartera, lo que sea. Pero algo seguro. Algo que no te vaya a poner en riesgo. Trata de no andar con mucho dinero en la calle. O de no andar con especies de mucho valor en la calle por unas semanas, por 11 días aproximadamente. O un mes y medio. Me marcan dos días, perdón, dos tiempos. 11 días y un mes y medio. Porque ha bajado, como dije al principio, hay una baja de energía. Y esa baja de energía, cuando la dejamos entrar, atraemos cosas negativas. Por eso vas a tener que empezar a subir la vibración. Si tienes ascendente en otro signo, sol, luna o ascendente en otro signo, ve las lecturas porque en algunas hay sanidades que las puedes hacer. Luego, wow, mira, en realidad está súper claro todo en imágenes. Tenemos ahora el ocho de espadas. El ocho de espadas muestra una situación en la cual tú estás atrapado o atrapada porque hay un juicio de por medio hacia ti. O hay una crítica muy severa de parte de familiares, amistades, compañeros de trabajo que están, o vecinos, que están como juzgando mucho la actitud de Libra. En algún momento, Libra, estuviste con una actitud de que no te importaba nada y que todo te resbalaba y que tú eras dueño de tu vida y que no te importa lo que dijera el del frente o el de al lado. Eso se promulgó, por así decirlo, eso se empezó a hablar en el entorno en el que tú estabas y eso generó una crítica, un juicio. La actitud no es mala, el problema es cuando lo decimos porque hay personas que lo tergiversan, hay personas que le agregan, le ponen de más. Entonces siento que hay algo que tú estás en el centro y hay críticas, hay vigilancia alrededor y eso está bajando mucho la vibración. Vas a tener que hacer un corte con personas tóxicas ya. O sea, siento que si tú soportas el dolor o las situaciones difíciles, vas a seguir con esto y vas a seguir comunicándote con personas tóxicas que te puedan hacer daño y no le vas a poner un fin. Pero si logras por fin darte cuenta de que las personas tóxicas son dañinas para nuestra vida, ¿por qué? Porque hablan de tanta negatividad, hablan de tanta toxicidad que nosotros después aprendemos a hablar el mismo lenguaje. Empezamos a ver todo tal cual como ellos lo ven. Es como la manzana podrida dentro de un cajón lleno de manzanas. Todas las manzanas se te van a podrir si no las retiras de ahí. Si no sacas la manzana podrida, lamentablemente todo lo demás se va a podrir. Asimismo está pasando con tu alrededor, con las personas que se están juntando contigo. Así es que si necesitas cambios en tu vida, si necesitas que todo cambie en tu vida, vas a tener que hacer cambios trascendentales que partan por tus pensamientos, con quien hablas, cómo hablas, y todo empezar a hablar desde un lado más positivo. Eso es lo que más te piden las cartas, que empieces a ver todo más desde un lado positivo, Libra. Vamos a ver tu consciente e inconsciente. Tenemos más allá de la ilusión. Va a llegar una ayuda extrasensorial, va a llegar algo que va a cambiar. Siento que viene una transformación desde el más allá a tu interior. Más allá de la ilusión es conectar desde tu alma, conectar con la voz verdadera, con una voz superior. Vas a conectar directamente, dice el maestro, con la voz de Dios. Y eso va a traer paz, sanidad, sabiduría, entendimiento, comprensión, compasión, activación, pasión por lo que quieres y lo que quieres, tanto lo que quieres y anhelas, y también lo que quieres hacer en algo masivo, algo más tangible, y también cosas personales. Siento que vas a conectar con una voz que tiene la verdad absoluta, que es el principio y el fin, que es una energía superior. Vas a conectar con algo supremo, muy pronto, me marca el día 21 y 22 de enero, y va a durar un mes aproximadamente. O sea, 21 y 22 de febrero de este año 2021. Esto que va a ocurrir en tu vida Libra va a ser una transformación y la bienvenida al cambio. Esto que va a ocurrir va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? La persona que diga esto fue una lectura negativa, como dije recién, no es así. El maestro me está diciendo lo siguiente. Esto que acabamos de ver, todo lo que se dijo en la lectura, va a ser la despedida y va a ser el aprendizaje de Libra ante las personas tóxicas, porque era algo que ya tú traías, algo tan repetitivo que no lo cortaste nunca. Este es el fin de estar rodeado y dejar entrar personas tóxicas a tu vida. Ahora la retiras, vas a tener que aprender, porque muchas veces te quedaste por lástima, muchas veces te quedaste escuchando a esa persona o la dejaste dentro de tu vida por una pena o por una lástima y ese no es un amor, ese no es un verdadero cariño. Vas a tener que comprender ciertos procesos donde lamentablemente hay personas que no quieren evolucionar, que no quieren entender y que no tienen amor. No hay amor dentro de su ser, sino que solamente hay discordia, hay peleas, disturbios, robar energía. Mentalidad de abundancia, te pide la carta de los angelitos de la abundancia y dice, si piensas en tu abundancia como algo que sucede en el futuro, siempre estará en un día de distancia. Mira, siente, piense y habla de abundancia como algo que ya tienes en el momento presente y eso es lo que vivirás. Vamos a ver, Libra, qué energía traes de vidas pasadas y está en tu presente. ¡Wow! Mira, en el aquí y ahora. Escriba o escritor. Si tienes sol, luna o ascendente en otro signo, que no recuerdo cuál fue, trata de buscarlo y verlo. Si no sabes cuál es, lo puedes ver en Google, en tu carta astral, con tu fecha de nacimiento, hora, ciudad, nombre completo, etc. O yo en comunidad dejé el dato de una persona de mi confianza que saca carta astral en caso que así quieras para que te dé una lectura mucho más completa. Bien, escriba o escritor. Dice, esta carta revela que en una vida pasada has sido escriba o escritor, lo cual podría explicar que actualmente sientas tantos deseos de escribir. Posees la mentalidad... Esto le ha salido ante Libra. Ojo con eso, esta carta te ha salido muchas veces. Posees la mentalidad natural de quien es capaz de plasmar los pensamientos a través de la palabra escrita. El hecho de que en esa existencia anterior poseyeras la disciplina necesaria para sentarte a escribir demuestra que eres capaz de ejercitar esa misma cualidad en esta vida. Si tu sueño es convertirte en un escritor con obras publicadas, esta carta te invita a que sigas ese camino. Realiza una investigación a fondo sobre la escritura y la edición. Y lo que es más importante, practica la escritura cada día, ya sea a través de un diario, de cartas, de la escritura creativa o de la escritura no ficcional como los blogs o los artículos. Si tu deseo de publicar tus obras como escritor es bastante intenso y estás dispuesto a esforzarte para lograrlo, puedes hacer realidad tu sueño. Antes que te vayas, Libra, necesito darte tu decreto en positivo. En este momento merezco lo mejor y lo acepto. Ahora tengo a mi alcance una inmensa riqueza y un enorme poder. Elijo sentirme digno y merecedor de ello. Bueno, amigos de Libra, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.